Karina, mi amor Me dicen que soy un celoso porque estoy enamorado Me dicen que soy un celoso porque estoy enamorado Pero eso no es culpa mía, la culpa es de mi santa mujer Pero eso no es culpa mía, la culpa es de mi santa mujer Que me tiene aquí embrujao, cuando me da de comer Que me tiene aquí embrujao, cuando me da de comer Ay mi santa mujer, si viera lo que sabe hacer Ay mi santa mujer, si viera lo que sabe hacer Cuando baila el currucao, ella se sabe mover Cuando baila el currucao, ella se sabe mover ¡Bien! 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 Me dicen que soy un celoso porque estoy enamorado Me dicen que soy un celoso porque estoy enamorado Pero eso no es culpa mía, la culpa es de mi santa mujer Pero eso no es culpa mía, la culpa es de mi santa mujer Que me tiene aquí embrujao, cuando me da de comer Que me tiene aquí embrujao, cuando me da de comer Ay mi santa mujer, si viera lo que sabe hacer Ay mi santa mujer, si viera lo que sabe hacer Cuando baila el currucao, ella se sabe mover Cuando baila el currucao, ella se sabe mover Ay mi santa mujer, si viera lo que sabe hacer Cuando baila el currucao, ella se sabe mover Cuando baila el currucao, ella se sabe mover Ay mi santa mujer, si viera lo que sabe hacer Cuando baila el currucao, ella se sabe mover Cuando baila el currucao, ella se sabe mover Cuando baila el currucao, ella se sabe mover ¡Gracias por ver!